Buenas tardes, comenzamos la segunda de las conferencias de estas reflexiones de futuro que hemos organizado los socialistas vascos con la Fundación Ramón Rubial y lo hacemos con la intervención del profesor Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que es una persona a la que a sus conocimientos teóricos sobre el tema, a su labor investigadora, estudiosa, se le une su pasión por la realidad política, pero política entendida en su sentido más radical, la política no como ámbito de confrontaciones partidistas, sino la política como el espacio donde plantear el debate de diferentes propuestas y en el que alumbrar las respuestas que buscan resolver problemas. La política como el agora donde el ciudadano y la ciudadana toman voz y buscan otras voces para el compromiso y la convivencia. Y hoy nos va a hablar sobre federalismo, qué es el federalismo, qué tipo de federalismo y federalismo, para qué. Alberto López Basaguren ha estudiado en profundidad las diferentes experiencias históricas de federalismo y además ha seguido muy de cerca, entre otras, las experiencias de Canadá y de Escocia. De hecho, no hace mucho tiempo que ha vuelto precisamente de allí, después de haber mantenido una estancia en las universidades de Edimburgo y de Dandy. Es decir, estamos hablando de una voz que puede aportar mucho en el actual debate político tanto aquí en Euskadi como en el conjunto de España. En la jornada de ayer nuestro compañero Felipe González nos hablaba de los retos de la globalización, de los errores cometidos y de por dónde había que orientar las soluciones o las respuestas para definir un proyecto desde la izquierda que diera precisamente respuesta a las necesidades actuales. Y yo estoy convencido de que Europa se está jugando en estos pocos años su modelo social para la siguiente generación, pero aquí, además de estos problemas que compartimos con el resto de países europeos, tenemos una problemática especial, el modelo territorial del Estado que está generando tensiones preocupantes. Es verdad que se puede decir que esta es una cuestión que está siendo sobreexplotada por los nacionalismos llevándola a extremos que sólo provocan enfrentamientos y fracturas sociales, pero también es verdad que hay razones ajenas a los nacionalismos para repensar nuestro modelo y corregir errores y agravios. Es más, creo que sería un error hacer una propuesta territorial pensando sólo en cómo contentar a los nacionalismos. Los socialistas debemos repensar y definir nuestro propio modelo pensando en razones de justicia, de igualdad, de solidaridad, de eficiencia y de convivencia. Esos son los principios que deben de guiar nuestra propuesta y por eso el modelo territorial que defendemos, además de reconocer la diversidad y las singularidades de este país, tiene que buscar superar o por lo menos minorar las desigualdades territoriales de España, porque a las razones de justicia en esto se le unen también razones prácticas. La desigualdad es un mal negocio para todos, para las comunidades más prósperas y para las que peor están. Segundo, nuestro modelo de buscar la solidaridad de toda la ciudadanía, las de unas comunidades y las de otras. Y aquí utilizo la solidaridad no como un mecanismo de redistribución de rentas, sino como un elemento fundacional de la propia sociedad. Es el tipo de solidaridad que nos hace pensar que compartimos un mismo futuro, que compartimos los mismos riesgos, los mismos beneficios, una solidaridad generadora de vínculos, de lealtad y de ayuda porque somos conscientes que formamos parte del mismo cuerpo político-civil que garantiza nuestro modelo de vida. Y, finalmente, el modelo territorial debe garantizar la convivencia entre diferentes. Yo no entiendo el autogobierno como un mecanismo o un mero mecanismo de reparto del Estado, de la división de poder a trozos entre la Administración central y las autonomías. Autonomías, para mí el autogobierno es el espacio político que garantiza la convivencia de identidades diferentes. Si el Estado compartido garantiza las libertades políticas básicas al conjunto de la ciudadanía, el autogobierno debe de garantizar de forma especial la libertad de identidad y los iguales derechos a diferentes formas de entender la identidad colectiva. Pero, bueno, me estaba extendiendo demasiado y parecía yo el conferenciante. Y no es así, porque de todo esto nos va a hablar, y mucho mejor que yo, el profesor López Basagur, en el que cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es de agradecer que en una tarde como la de hoy estén hoy aquí. Y muchas gracias a Pachi López por la presentación y por haber situado temas sobre los que yo quería hablar. Muchas gracias también a la Fundación Ramón Rubial y mencionando a la Fundación Ramón Rubial un recuerdo al Enchu Rubial que nos dejó hace unas semanas. Y finalmente, muchas gracias a Isabel Cela, el alma mater de estas conferencias que son poco habituales en el ámbito político, en la medida en que pretenden salir un poco de la dinámica del día a día político y plantear reflexiones que sirvan para el futuro. Espero que no se arrepientan de haber salido en una tarde como hoy de casa y que sirva de algo las reflexiones que hagamos aquí. Hablar de federalismo en España, ahora, no suele ser un tema demasiado agradecido, al menos en algunos sentidos. Hay una gran parte de los comentaristas de prensa, políticos, etcétera, que desdeñan de entrada cualquier planteamiento en ese sentido. Entraré en las razones por las que creo que se hace eso, sobre las que se basan y por qué creo que es un error. Y muchas veces se suele incluso jocosamente descalificar cualquier planteamiento en este sentido, diciendo que es algo que queda fuera de la realidad española, que no liga con la realidad española y que en cualquier caso no sirve para solucionar ninguno de los problemas. Yo voy a tratar de situar el tema, por qué creo que este tema es importante. Es indudable que la sociedad española, la sociedad vasca, tiene problemas muy importantes, el paro, la crisis económica. Pero también me parece que es evidente que uno de los grandes riesgos de fracaso del país radica precisamente en la incapacidad que en su caso el país tenga para dar solución adecuada a los problemas de articulación territorial y de distribución territorial del poder. Por tanto, me parece que eso no necesita demasiadas justificaciones para situar la importancia del tema. Yo voy a intentar, precisamente para situar y para fundamentar por qué creo yo que es importante este tema y en qué términos creo que se debe plantear, voy a intentar responder a dos, tres preguntas de forma que sea suficientemente pedagógico qué es lo que quiero transmitir. En primer lugar, creo que hay una... Un momento, antes de que empieces en el primer lugar. Es que se me ha olvidado decir una de intendencia, porque luego vamos a tener un debate con preguntas y habréis visto que tenéis unas tarjetas. Las preguntas van a ser mediante este mecanismo. Tendréis que escribirlas, recogerán las tarjetas y luego tendremos hasta las ocho y cuarto, que cerraremos esta conferencia para tener ese debate y coloquio con vosotros. Perdona, porque es que si no la gente igual no empezaba a escribirlas y luego íbamos a ir atropellados. Sin duda van a quedar muchos temas, o bien que yo no toque o que no toque o que toque de lado marginalmente, que van a dar ocasión o cuestiones en las que discrepen, que van a dar ocasión a ese debate sin ninguna duda. Decía que creo que se debe responder a tres preguntas, dos, tres preguntas, dos pueden unificarse. En primer lugar, la primera cuestión que hay que aclarar es de qué hablamos cuando hablamos de federalismo, porque nos vamos a encontrar que sobre federalismo confluyen dos grandes tipos de actitudes. O bien una posición muy academicista, dogmática, que se vincula con el federalismo clásico, con el federalismo que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, que surge en la época del liberalismo en algún otro país de Europa y, por tanto, con una concepción muy vinculada a esos procesos históricos que subrayan la soberanía originaria de los estados, etc. Y eso tiene muy poco que ver con la realidad actual del federalismo en todos los países donde el federalismo se desarrolla saludablemente. Y, junto a ello, especialmente en España, nos encontramos con unas actitudes absolutamente idealizadas o unas visiones absolutamente idealizadas del federalismo que, en muchos casos, por ejemplo, las propuestas de federalismo plurinacional que llevan haciendo unos años algunos grupos en Cataluña especialmente, uno se encuentra con una paradoja, que ese ideal de federalismo, algunos incluso defienden que es el único auténtico federalismo, no coincide con el federalismo realmente existente en ningún país. Por tanto, en España solemos correr el riesgo de movernos entre esas dos actitudes y eso explica, en una pequeña parte, explica el fracaso de las experiencias federales en España. Y, por tanto, creo que es la primera advertencia que hay que hacer cuando se habla de federalismo. Pero entraré cuando intente clarificar de qué federalismo creo que se debe hablar en España. En segundo lugar, voy a intentar responder a la pregunta de por qué, por qué es necesario plantear soluciones en sentido federal, porque se suele objetar que, bueno, que no tiene ningún sentido, que no hay ninguna razón en España para plantear las cosas en esos términos. Y, en tercer lugar, y especialmente me voy a centrar o me voy a extender un poco más en la respuesta o en el intento de respuesta a esta tercera pregunta, es, bueno, ¿y federalismo en esos términos para qué? Porque ahí sí que hay una objeción radical en el sentido que ya adelantaba Pachi López y a la que yo voy a dedicar más tiempo. Adelanto que se suele objetar y yo creo que eso acaba enraizando en diferentes sectores, incluso en este sector político, diciendo, bueno, pero si de lo que se trata, si en España tenemos el problema de inserción, especialmente de dos comunidades, de Cataluña y de Euskadi, y son los nacionalistas los que gestionan mayoritariamente la expresión política de esas comunidades y a los nacionalistas no les satisface el federalismo, entonces, ¿para qué el federalismo si no va a solucionar nada? Ya veremos que estos argumentos no son una creación novedosa en España, sino que, al tratar de responder a esta tercera pregunta, voy a recurrir a dos ejemplos históricos de países de nuestro entorno geopolítico, digamos. Y me parece crucial responder adecuadamente a esa pregunta porque en esa sí se pone en juego la virtualidad, la virtud o no, no solo la necesidad, sino incluso la conveniencia de embarcarse en este viaje y de perder energías en este viaje. Me parece clave porque creo que ahí se define fundamentalmente la necesidad o no necesidad de emprender esta cuestión. Como decía, en España hablar de federalismo normalmente obliga a un discurso a la contra. Obliga a un discurso a la contra por dos razones. Una, ya la he mencionado, esas visiones idealizadas de federalismo, por tanto, hay que situar exactamente lo que es el federalismo realmente existente, y ese tiene que ser nuestro referente, y no hay idealizaciones de lo que auténticamente debiera ser el nacionalismo, pero no existe en ningún país. Pero nosotros tenemos otro elemento que dificulta mucho el discurso, y es nuestra propia experiencia histórica. La experiencia histórica en torno a las propuestas federales ha sido terriblemente frustrante. Fue frustrante en la primera realización federal, bueno, la única en sentido estricto, la de la primera república, acabó en un desastre, en un caos absoluto, se produjo en unas condiciones históricas realmente extremas y realmente imposibles, o que hacían que imposibilitaban que el experimento federal triunfase, porque se habla de la república federal, la república federal dura menos de dos años, se proclama la república en un parlamento en el que los republicanos eran claramente minoritarios, lo único que los monárquicos ya no tenían ninguna opción a mano, había fracasado el experimento de Amadeo de Saboya, y los monárquicos se encuentran con que no tienen ninguna alternativa a mano. Entonces, dejan hacer a la minoría republicana y así se proclama la república en 1873. Y además, dentro de los republicanos, los federalistas eran absolutamente minoritarios, y sin embargo, consiguen la proclamación de una república federal. Una república federal en un momento en el que el federalismo era puramente de élites, incluso en Cataluña. Se suele decir que en España la única tradición que existe es en Cataluña, incluso en Cataluña, durante la Primera República, el federalismo era un federalismo de unas pocas élites. Se estalla la tercera, aquí la segunda, pero la tercera guerra carlista, es decir, la república se proclama en plena guerra carlista, la guerra de los diez años de Cuba, la guerra de Cuba, y finalmente, ante el desbarajuste, estalla la rebelión cantonal. Por tanto, España arde por los cuatro costados o por varios de ellos, quizás no por los cuatro, pero al menos sí por dos o por tres, y finalmente el ejército tiene que intervenir y se da una paradoja. Se proclama la república unitaria y acaba la república bajo la dictadura del general Pavia. Una república guiada por un dictador. Para que nos hagamos una idea de cuál es el desastre en el que se materializa la primera experiencia federal. Esa experiencia dejó un sentimiento y una sensación en el conjunto de la clase política española, muy mayoritariamente, de que federalismo era sinónimo de caos, y que, por tanto, mejor no abrir nuevamente esas vías porque era la demostración de que el país iba a caer en el caos. Y así se hable el largo periodo de la restauración hasta que llega la segunda república. Y en la segunda república estaba todavía, en la memoria, estaba muy viva esa experiencia fallida de la primera república. Y nos encontramos con un contexto mundial o un contexto europeo, cuando menos, en el que se está produciendo un importante proceso de evolución en los sistemas federales como consecuencia de los inicios de lo que será el estado de bienestar. Se aprueba la constitución alemana de Weimar en 1919, en la que el federalismo clásico alemán se centraliza de forma importante. Y en España eso se interpreta, la figura señera en ese sentido es Jiménez de Asúa, Luis Jiménez de Asúa, un prestigioso catedrático de derecho penal que había estudiado en Alemania, diputado socialista y una persona que es clave en el debate de la constituyente y que impone en la constituyente de 1931 una interpretación muy peculiar de cuál es la evolución que están viviendo los sistemas federales en ese momento en el mundo. Y él solo tenía el referente de Alemania. Considera, y lo teoriza después en un librito que escribe en Argentina en el exilio, considera que en los años 30 el federalismo ha entrado en crisis y que se está produciendo una superación del federalismo. Que el federalismo va a desaparecer como tal y que, por tanto, la constitución española, nosotros siempre intentando adelantarnos a los más adelantados, la constitución española, por tanto, debe incorporar esa evolución que están sufriendo los sistemas federales y, por tanto, debe rechazar el federalismo. Y nos encontramos con que la constitución de 1931 rechaza expresamente el federalismo y trata de crear un nuevo tipo de Estado que no saben ni cómo calificar y acaban calificando de Estado integral que no se sabe muy bien qué quiere decir. Bueno, hay que adelantar que esta interpretación que explica Jiménez de Asúa se ha demostrado históricamente absolutamente errónea. Los federalismos se han transformado profundamente, han evolucionado, pero los federalismos siguen muy vivos en el contexto político de lo que antes llamábamos los países occidentales. Por tanto, sobre una interpretación que se ha demostrado históricamente errónea, se adopta, se opta por una vía, pero una vía que tampoco era gratuita, una vía que no era gratuita porque eso lleva, sobre todo, a dos elementos que me gustaría destacar. Y me he parado en esta parte histórica porque esto va a condicionar de forma muy importante el diseño constitucional de 1978. Es decir, nosotros todavía hoy en día estamos viviendo, sufriendo, como cada uno quiera decirlo, las consecuencias de esa opción constituyente en 1931 y de lo que ocurrió en torno a esa historia y por qué se llegó a esa historia. Fundamentalmente, el sistema que se establece es un sistema de autonomías, pero fuertemente centralizado, con una limitación muy importante de las capacidades de los territorios autónomos en el ejercicio de las competencias, las leyes de bases que tan bien conocemos y que, sobre todo, tanto conocen quienes han tenido la responsabilidad de gestionar áreas en el gobierno vasco. Y, junto a ello, un mapa abierto. Un mapa abierto que también se va a incorporar a la Constitución de 1978. Y eso va a marcar muchos de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad. Un mapa abierto en el sentido de que cada territorio podrá acceder a la autonomía si quiere, si reúne determinados requisitos y si pasa el filtro político de las Cortes Generales, es decir, del Parlamento del Estado. La verdad es que ni en 1931 ni en 1978 estaba muy claro cuál iba a ser o cuál podía llegar a ser el mapa autonómico en España. ¿Cuáles podían ser los territorios autónomos? Había un debate muy grande y una duda muy grande sobre si todos los territorios, solo algunos, en concreto en el Pacto de San Sebastián en 1930, cuando se veraneaba en San Sebastián, el Pacto Antimonárquico firmado en el verano de 1930, habla solo de la cuestión catalana. Inicialmente, para los republicanos, solo existía una cuestión, iba a decir un problema, una cuestión territorial, la cuestión de Cataluña. Y, por tanto, solo Cataluña obtendrá rápidamente, en 1932, un Estatuto de Autonomía. A los demás territorios se les deja a que lo reclamen. La experiencia actual en el Reino Unido, habiendo llevado hasta sus últimas consecuencias ese modelo de que no todos los territorios se convierten en territorios autónomos, sino solo unos pocos, crean una dinámica que conocemos muy bien aquí, de reclamación frente a Madrid, allí frente a Londres. Es decir, el proceso autonomista es obligatoriamente, desde la Constitución, necesariamente un proceso de reclamación política y solo si la reclamación política llega a tener importancia suficiente y sólida, entonces se aceptará por parte del Poder Central el que se convierta en un territorio autónomo. No, esto ha sido desastroso. Esto ha sido desastroso en España y está siendo desastroso en el Reino Unido. Porque solo así se explica el que la gran oportunidad política de los partidos nacionalistas se sitúe precisamente en la reclamación autonomista o en su mejora y eso lleva necesariamente, como ha llevado en Escocia y como ha llevado en el País Vasco, en Euskadi, como lleva en Cataluña, a una necesariamente, muy posiblemente, una reclamación que no puede tener fin. Lo que ocurre es que, como he dicho, tanto en 1931 como en 1978, probablemente no había otra opción. No había otra opción porque no se podía decidir en aquel momento, hubiese sido una barbaridad, si se hubiese acertado hubiese sido probablemente por puro azar y las condiciones no permitían en aquel momento optar por ninguna situación que llegase a ser estable. Por tanto, una opción que en el momento histórico en que se adopta permite solucionar adecuadamente un problema que no tenía solución cerrada y, por tanto, en ese sentido, una opción absolutamente intachable. La cuestión que nos tenemos que plantear es si sigue siendo intachable en estos momentos no solo eso que ya en España está resuelto en la medida en que todos los territorios se han convertido en comunidad autónoma, sino todas las demás cuestiones que esa opción lleva aparejadas. Por ejemplo, la centralidad del Estatuto de Autonomía en la determinación de las competencias que nos ha llevado a nosotros a la experiencia de la reforma del Estatuto de Cataluña que jamás hubiese ocurrido en un Estado federal configurado en términos en los que todos, y aquí se hay coincidencia, en la forma todos los Estados federales se conforman. Por tanto, sobre estas bases nos encontramos con un diseño constitucional que, sin embargo, tras 35 años de evolución, ha cerrado, ha concretado aquello que, al aprobar la Constitución, quedó abierto porque no se podía concretar. La cuestión es si, una vez transcurrido ese proceso, una vez realizado ese proceso y clarificado aquello que no se podía clarificar en 1978, si esa opción, mantener esa opción sigue teniendo sentido o, por el contrario, crea más problemas cuando ya no resuelve prácticamente ninguno. En este sentido, hay que situarse, por tanto, en cuál ha sido, cuál es el resultado tras estos casi 35 años de desarrollo del Estado autonómico. Y en este sentido, y ya entramos directamente, quizás ha sido un poco largo, pero creo que era necesaria esta introducción, nos situamos, por tanto, en cuál es el tipo de Estado, el sistema, qué calificación merece el sistema autonómico actual. En España esta es una cuestión debatida. Especialmente, quienes propugnan las propuestas, quienes defienden o quienes propugnan el federalismo plurinacional, suelen negar el carácter del sistema autonómico tal y como ha acabado dibujándose. Esta es una excepción puramente española o, si se me permite, catalana. Es generalizado entre los académicos especialistas en federalismo, especialmente del mundo anglosajón, no tener ninguna duda sobre la naturaleza federal del sistema autonómico español tal y como ha resultado. Sería un federalismo de resultado, si se quiere. Un autor clave en los estudios de federalismo, el Hazard, dice que el sistema autonómico español es federal en todo, menos en el nombre, salvo en el nombre. Lo que ustedes quieran, pero sobre la base de la naturaleza del sistema que ha resultado, pocas dudas hay, salvo quienes he citado, pocas dudas hay sobre la naturaleza federal del sistema que ha acabado resultando en España. Por tanto, hay algunos que, frente a propuestas de que el sistema evolucione en sentido federal, dicen, en principio con una aparente sólida lógica, dicen, bueno, si ya tenemos un sistema federal, entonces, ¿para qué hablar de federalismo? Creo que hay que plantear la cuestión en términos federales por dos razones fundamentales y en los términos que voy a señalar. Cuando se habla de federalismo en este sentido, a mi juicio, ¿de qué federalismo hay que hablar? Hay que hablar de un federalismo en el sentido de cómo afrontar el intento, cuando menos, de resolución de los problemas, algunos de ellos gravísimos, muy importantes, como se está poniendo de manifiesto en la actualidad política, cómo tratar de afrontar la resolución de los problemas del sistema autonómico español, del sistema autonómico en su conjunto. Solo creo, y en ese sentido creo que hay que hablar de federalismo, yo creo que es de ese federalismo del que hay que hablar, hay que hablar del federalismo en el sentido de tratar de incorporar al sistema autonómico español soluciones que están practicándose en sistemas federales de nuestro entorno, teniendo en cuenta las diferencias de la situación entre los países, las peculiaridades institucionales de unos y otros países, pero sustancialmente, si uno analiza los problemas más importantes del sistema autonómico en España, se encuentra con que los sistemas federales más solventes han afrontado de forma más exitosa con soluciones perfectamente encajables con las adaptaciones que sean necesarias en el sistema español. Y decía que hay dos razones para que esto sea necesario. Es necesario, y ahora enseguida volveré a esta cuestión, es necesario afrontar el problema en estos términos por dos razones a mi juicio. En primer lugar, porque las dos en uno u otro sentido tienen su origen en la misma opción. Como he dicho, la Constitución optó, siguiendo el modelo de 1931, aunque ahora ya no de forma expresa, optó por rechazar la idea federal, optó por rechazar la idea de construir un sistema autonómico en términos federales. Esto significa que en la Constitución hay opciones que claramente alejan, desde el punto de vista formal, el sistema español de lo que es tradicional en los sistemas federales. Y hay dos elementos, solo voy a citar dos, pero hay dos elementos para que se sitúen de qué estoy hablando. Hay dos elementos muy importantes. Uno, el papel que en nuestro sistema juegan los estatutos de autonomía. Es absolutamente inédito en los sistemas federales. No hay ningún sistema federal en el que la Constitución interna del territorio juegue el papel que juegan los estatutos en nuestro sistema constitucional. Se ha acuñado el término o la expresión de función constitucional de los estatutos. Los estatutos cumplen una función constitucional. Eso en principio, con el diseño constitucional, no planteaba grandes problemas, siempre y cuando aceptásemos con claridad cuáles son los límites dentro de los que el estatuto puede jugar esa función constitucional. Pero las cosas no han ocurrido así. En el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña se le dio la vuelta al argumento. Se dijo, si los estatutos cumplen una función constitucional, se arrinconó cuáles eran los límites de esa función constitucional. Por tanto, quiere decir que la reforma del sistema autonómico se puede hacer desde el estatuto sin necesidad de reformar la Constitución. Y claro, ese fue un camino que nos ha llevado a muy mal andar o con consecuencias muy nefastas. Porque esa fue una vía que permitió eludir políticamente una confrontación que ciertamente era muy difícil, pero que nos hubiese ido mejor si no la hubiésemos eludido hasta ahora. Que es la necesidad de, para reformar el sistema autonómico, al menos en determinadas cosas, la necesidad de reformar la Constitución. Importantes sectores académicos y políticos catalanes, con alguna ayuda del presidente Zapatero, consideraron que podían eludir la reforma constitucional. Y eso no podía pasar, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, la sentencia 31-2010, hubiese sido mucho más considerada, por decirlo de alguna forma, utilizando ese concepto que se utiliza en los sistemas federales de cortesía federal, es decir, bueno, salvo aquello que es evidentemente anticonstitucional, no entramos en la declaración de constitucionalidad, cosa que el Tribunal Constitucional hizo en su decisión, pero no hizo en su motivación. En su motivación entra a saco en todo, aunque luego solo declara inconstitucionales, pero imponiendo una interpretación conforme a la Constitución que prácticamente tenía los mismos efectos. Aunque el Tribunal Constitucional hubiese eludido ese problema en la sentencia de 2010, ese problema hubiese aparecido necesariamente, inevitablemente, cuando el Tribunal Constitucional se hubiese tenido que enfrentar y hubiese tenido que hacerlo, al ejercicio competencial en los términos en que regulaba el Estatuto de Cataluña. Por tanto, cuando se hubiesen aprobado las concretas leyes, los concretos decretos, ese problema era ineludible. Y el problema, el origen, estaba precisamente en haber eludido cuál era el único camino posible para afrontar esa reforma. Por tanto, y la otra cuestión es la importancia capital que tienen las leyes de bases, leyes orgánicas como leyes de bases, como columna vertebral del sistema. Eso es absolutamente excepcional en los sistemas federales. Por tanto, tenemos primera razón, decía, por la que es necesario afrontar el desarrollo del Estado autonómico en términos federales, aunque constituye ya un sistema federal de base, su evolución tiene que asumir conscientemente, porque es la única forma que tenemos de tener alguna posibilidad de éxito en dar solución adecuada a esos problemas, el que ese desarrollo, esa evolución, se tiene que hacer, y fundamentalmente la reforma constitucional necesaria, mirando a los ejemplos de los Estados federales de nuestro entorno. En ese sentido, creo que hay que decir que la propuesta, que la necesidad de evolución del Estado autonómico, del sistema autonómico, tiene que hacerse en términos de sistema federal. Porque, como decía, y esa era la primera razón, hay ciertas características del diseño constitucional que han tenido efectos muy negativos a partir de la consolidación y de la clarificación del modelo constitucional abierto e inconcreto de 1978, que tienen su origen en la opción por alejarse del sistema federal, de la configuración de un Estado federal, y por tratar de construir un Estado de tipo diferente que no respondiese a esos parámetros. Por tanto, una razón indispensable por la que deben afrontarse esas reformas y hay otros para, sobre todo, intentar arrinconar, en la medida en que ya la evolución del sistema lo hace posible, arrinconar esas peculiaridades que tienen su origen en el rechazo del sistema federal realizado en la Constitución. Y se han puesto de manifiesto, en segundo lugar, otros problemas que ya no tienen su origen en esa opción, sino que podían haberse hecho perfectamente igual, aunque se hubiese optado por un diseño federal que en 1978 era inabordable, imposible de abordar, pero hoy sí es posible de abordar, que son soluciones que se han demostrado en la práctica fuente de importantes problemas y que exigen una reforma y para ello debemos aprender de soluciones aportadas por sistemas federales de nuestro entorno que han logrado que algunos de los problemas que se han puesto de relieve entre nosotros no existan entre ellos. Me refiero muy fundamentalmente al sistema de financiación de las comunidades autónomas. En el fracaso reiterado en las sucesivas reformas hasta la de 2009, que ha sido la mejor y podía haber sido realmente la definitiva, me está en dudas que pueda serlo, todos los partidos tienen una importante responsabilidad en haber impedido un sistema de financiación que hubiese evitado problemas y, sobre todo, sentimientos de maltrato muy importantes. Y en ese sentido, en ese sentido, tenemos también, no tenemos otra opción que aprender de la experiencia de los sistemas federales de nuestro entorno. Por ejemplo, un elemento, solo por citar uno, eso que los catalanes llaman la ordinalidad, hay sistemas federales, muy mayoritariamente, no todos, por ejemplo, el sistema británico es uno de los problemas que tiene y también consecuencia de esa opción de alejarse de los sistemas federales en gran medida, la mayoría de los sistemas federales, uno muy cercano a nosotros, el alemán, por ejemplo, ha logrado evitar ese problema estableciendo un importante sistema de transferencias financieras entre los territorios, de tal forma que hay una importante solidaridad, pero esa solidaridad nunca altera el orden de renta, respecto al orden de renta, el orden de recursos públicos disponibles por habitante. Lo que ocurre es que lo hace estrechando tanto el margen entre el que más recibe y el que menos recibe que al final la solución es mayoritariamente satisfactoria porque cada uno mantiene su puesto en el ranking, digamos, pero las diferencias entre el que más recibe y el que menos recibe no son muy grandes, aunque eso puede estar sometido a un furibundo ataque por parte de algunos Lenda. Por tanto, cuando hablamos, recapitulando un poco hasta aquí, cuando hablamos de qué federalismo, no es ni el federalismo dogmático, clásico, que ya no existe en ningún país federal, no es el federalismo utópico, idealizado del federalismo plurinacional, sino que es el federalismo de los sistemas federales realmente existentes de nuestro entorno para intentar, en aquello en que nosotros tenemos problemas, aprender de sus soluciones para tratar de incorporarlas al nuestro. ¿Y por qué? Porque, como decía, el sistema autonómico en España tiene esos dos tipos de problemas, unos por esa opción y otros por la forma en que se han regulado las cuestiones. Y voy a entrar, con independencia de que luego en el debate volvamos sobre estos asuntos, en el tema que me parece más provechoso, cuando menos políticamente creo, quizás si me equivoco ya me lo dirán, ¿para qué hablar del federalismo en estos términos? Como he adelantado, es habitual oír en los medios, leer en los medios de comunicación, oír en la radio, ver en la televisión, sobre todo a tertulianos y columnistas, decir, bueno, no sólo, como he dicho antes, si ya los estudiosos extranjeros dicen, reconocen que el sistema autonómico es un sistema federal, no ya entonces por qué hablar de federalismo, sino además para qué, si no satisface a los nacionalistas, como decía antes. Y decía que iba a referirme a dos ejemplos históricos de países de nuestro entorno, de países relativamente cercanos, que me parecen muy ejemplificativos, son muy pedagógicos y son en sentido contrario. Uno, en sentido negativo, acaba en fracaso, ¿por qué acaba en fracaso? Voy a intentar, o por qué se produce ese fracaso, y otro, al menos transitoriamente, digamos, de resultado positivo o exitoso. El primer ejemplo, un ejemplo que a mí me ha sorprendido, porque es, no sólo muy desconocido en España, sino muy poco estudiado también fuera, yo hasta que tuve la fortuna de pasar un año sabático en la Universidad de Cambridge, tampoco me había interesado mucho por el tema y desconocía los elementos tan importantes que tenía, que escondía este proceso político, es el importantísimo, crucial debate que se produce en el Reino Unido a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX sobre los proyectos de Home Rule para Irlanda, los proyectos de autogobierno para Irlanda. La propuesta, el proceso que lleva finalmente a la independencia de la República de Irlanda, a la fractura de Irlanda con seis de los nueve condados del Ulster constituyendo Irlanda del Norte, manteniéndose en el seno del Reino Unido. El Reino Unido, con esa imagen de hacer todas las cosas tan fair play y tan bien, el Reino Unido ha sufrido crisis políticas importantísimas. El debate de la Home Rule para Irlanda situó a Inglaterra, situó a Gran Bretaña, o al Reino Unido mejor, al borde de la guerra civil, una guerra civil que luego solo se produjo en Irlanda y finalmente en Irlanda del Norte hasta nuestros días prácticamente. Es decir, un proceso histórico que ha tenido unas consecuencias muy, muy dolorosas, muy traumáticas. Pues bien, en las elecciones generales a Westminster, al Parlamento de Westminster en 1885, el Irish Parliamentary Party dirigido en aquel momento por Parnell obtiene 85 escaños de los 103 escaños que correspondían a Irlanda. Irlanda había sufrido una ocupación colonial en el caso de Irlanda, así se puede hablar en términos estrictos de ocupación colonial, con episodios como las razias que hacía Cromwell en Irlanda, con matanzas, con una marginación absoluta de la población local de credo católico, estaban absolutamente excluidos de la representación, de la propiedad de la tierra, bueno, una situación realmente cuando se habla de los paralelismos con Irlanda se habla o desde el conocimiento o desde el engaño de lo que ha sido la historia de Irlanda. Pues bien, estaba de premier Glaston, William Glaston, un liberal, un liberal que ha sido denostado por los conservadores a lo largo de la historia y sin embargo una persona tan ecuánime como Beichot dice que fue el mejor el mejor Lord del Secker, el mejor ministro de finanzas que ha tenido jamás Gran Bretaña y fue ministro de finanzas antes de ser primer ministro cuatro veces la última vez con 84 años. Bueno, pues Glaston dice un liberal como yo no puede aceptar la única opción que se le presenta para mantener a Irlanda sojuzgada. Irlanda ha sido sojuzgada por la fuerza reconoce y en estos momentos con los cambios que se han producido solo incrementar el uso de la fuerza permitiría mantener a Irlanda dentro del Reino Unido y eso un liberal como yo no lo puede aceptar por tanto intenta dar satisfacción a las demandas nacionalistas irlandesas y lo intenta tiene mucho paralelismo con lo que ha ocurrido después en Reino Unido y con lo que ha ocurrido en España intenta directamente afrontar bueno qué quieren los nacionalistas cómo intento dar una solución satisfactoria y aceptable para el Reino Unido a esas demandas nacionalistas y presenta el primer proyecto de Home Rule para Irlanda en 1886 presenta el primer proyecto de Home Rule es derrotado en los comunes con la facción unionista de su propio partido votando en contra y fracturándose el partido liberal posteriormente el debate sobre la de la Home Rule para Irlanda fracturará también al partido conservador aquí no se libró nadie pero sobre todo sobre todo nos encontramos con una oposición unionista feroz al proyecto de Home Rule lo podemos ejemplificar yo como constitucionalista he ido a un constitucionalista el constitucionalista más prestigioso del Reino Unido en los dos últimos siglos que todavía sigue siendo estudiado en la actualidad en las facultades de derecho y que sigue siendo citado por todo el mundo sobre todo cuando se habla de la teoría de la doctrina de la soberanía parlamentaria etcétera Albert Dyson escribe hay tres proyectos de Home Rule 1886 1993 1893 perdón 1912 los tres son derrotados pero ya veremos de qué forma y para cada uno frente a cada uno de esos proyectos Dyson escribe un librito desmontando y atacando ferozmente ese proyecto y los tres títulos de los tres libros los títulos de los tres libros expresan claramente su idea de qué es lo que representa la Home Rule para Irlanda su juicio representa una nueva constitución para Gran Bretaña representa un salto en el vacío y representa un paraíso de ilusos viene a decir bueno la aprobación de la Home Rule supone modificar la constitución inglesa y ni Inglaterra lo quiere ni Inglaterra necesita esa modificación por tanto no se puede modificar la constitución inglesa porque Inglaterra ni lo quiere ni lo necesita y llega a afirmar expresamente cualquier sistema de Home Rule de autogobierno adopte la forma que adopte es menos beneficioso para Gran Bretaña que lo es el mantenimiento de la unión bueno bien pero también cuando menos se opone tanto al interés vital de Inglaterra como la independencia nacional de Irlanda y llega a afirmar más adelante la Home Rule para Irlanda es más peligrosa para Inglaterra que la independencia de Irlanda suelo decir que la historia dio oportunidad a los británicos de chequear o de analizar si Daisi estaba en lo cierto o no si estaba en lo correcto o no porque Irlanda acabó obteniendo la independencia bueno como digo se produce un proceso en el que no me voy a alargar más pero los tres proyectos son sucesivamente derrotados primero en los comunes fractura en los liberales luego se aprueba en los comunes pero lo rechaza la Cámara de los Lores y en aquel momento los Lores tenían veto legislativo por tanto ahí acaba fractura del partido conservador y en 1912 lo aprueban los comunes lo rechazan los Lores pero ya había habido una reforma constitucional importantísima en Gran Bretaña provocada no solo por esto pero por esto más la aprobación del presupuesto los Lores habían roto a juicio de los liberales la convención constitucional de que los Lores no se podían oponer a la ley de presupuestos si era ante su oposición nuevamente ratificada por los comunes y como los Lores rompen esa convención constitucional modifican la Parliament Act y por tanto limitan la validez del veto de los Lores a un periodo máximo de dos años se aprueba en 1912 veto de los Lores dos años 1914 entra en vigor la Home Rule para Irlanda la ley sobre el gobierno de Irlanda pero en esos momentos estalla la Primera Guerra Mundial y por tanto el Parlamento Británico decide que en una situación de guerra no debe entrar en vigor la ley y se suspende hasta el final de la guerra pero entre tanto ¿qué había ocurrido? entre tanto había ocurrido el rechazo muy mayoritario en el sistema británico de la opción federal desde la época del imperio se venía hablando de la idea federal para los dominios y cuando se plantea la Home Rule para Irlanda se empieza a plantear una idea federal la idea de establecer un sistema federal en el conjunto del Reino Unido en lo que es la metrópoli imperial del Reino Unido hay un estudio de un historiador canadiense John Kendall hay diferentes estudios sobre esta cuestión sobre el federalismo Irlanda y el Reino Unido en el que pone de manifiesto que las razones fundamentales del fracaso de los proyectos de Home Rule para Irlanda no se sitúan solo en la fuerza del unionismo sino que el unionismo se sintió extraordinariamente reforzado por los defectos por los defectos del proyecto de Home Rule precisamente por intentar separarse de un sistema federal clásico de un sistema federal de lo que en aquel momento tenía vigencia en el entorno por ejemplo Canadá etcétera etcétera es decir en el fracaso de la Home Rule en Irlanda tiene un protagonismo no exclusivo pero sí muy importante el que en Inglaterra en Gran Bretaña no se acierta en una solución en términos federales que aporta equilibrio aporta equilibrio aporta no desigualdad sustancial entre los territorios que es por el contrario lo que aportaba la Home Rule para Irlanda y sobre todo permite no garantiza como lo hemos visto en nuestro país pero permite soluciones más equilibradas en el ámbito financiero que es uno de los elementos que provocó una fuerte reacción en el Parlamento británico frente a la Home Rule por tanto nos encontramos con que la combinación entre la fuerza del unionismo y el rechazo expreso de una solución federal para el conjunto de Gran Bretaña paréntesis a otra cuestión es si la situación en Gran Bretaña permitía una solución en sentido federal como no era posible en España en 1931 o 1978 y sin embargo sí es posible ahora es decir no quiere decir que el federalismo pueda ser una solución adecuada que sea siempre posible probablemente en aquellos momentos en Gran Bretaña en el Reino Unido no era posible pero quiero concluir esta experiencia histórica aparte de remarcando esos dos elementos con una experiencia muy importante también estudiada muy en detalle por John Kendall un magnífico historiador sobre Irlanda y toda esta época sobre una persona que fue protagonista decisivo en aquel periodo en la oposición a la Home Rule y en la materialización o en la expresión de las posiciones unionistas tanto en Westminster como en el Gabinete una larguísima carrera política entre 1880 y 1921 41 años fue miembro de los comunes y la mayor parte de ellos al menos mientras su partido estuvo en el gobierno siempre miembro del gobierno y llegó a ser el Lord del almirantado fue el que canalizó el que condensaba los intereses unionistas no solo británicos ingleses sino sobre todo irlandeses fue también secretario de Estado para Irlanda tenía fuertes raíces electorales en Irlanda aunque él no se presentaba en distritos irlandeses se trata de Walter Long Walter Long se opone a la Home Rule hasta 1918 radicalmente él hace fracasar en un gobierno de coalición liberal unionista conservador hace fracasar el intento de Lloyd George como primer ministro para intentar que aunque estaba suspendida la Home Rule de 1914 por el periodo de la guerra intentar dar una solución incluso durante la guerra porque Irlanda se iba de las manos Irlanda estaba abocada ya clarísimamente a la independencia pues bien Walter Long a partir de 1918 empieza a darse cuenta de que efectivamente Irlanda va a acabar siendo independiente y empieza a dar vueltas a la idea federal y empieza a ser crecientemente consciente que sólo haber afrontado a tiempo bueno él intenta afrontarlo en ese momento sólo afrontando una solución federal para el conjunto de Gran Bretaña hubiese permitido salvaguardar la integración de Irlanda en el Reino Unido a eso yo le llamo el síndrome de Walter Long aquellos que descubren que la solución federal era la única posible la única que iba a permitir que podría permitir salvar el sistema cuando ya el sistema es insalvable cuando ya el federalismo no es solución lo que más me preocupa es que creo que en España corremos un serísimo riesgo un altísimo riesgo de ser devorados por el síndrome de Walter Long es decir todos esos que ahora jocosamente muchos de ellos descalifican el federalismo como opción de evolución del sistema autonómico quizás esperemos que no por lo que significaría pero quizás descubran que el federalismo hubiese sido la solución la única solución posible pero hay un elemento que es ineludible que hay que aceptar de forma ineludible el federalismo solo es solución si se adopta a tiempo y ese creo que es el mayor riesgo el mayor riesgo que corremos ser devorados por el síndrome de Walter Long segundo ejemplo muy rápidamente el ejemplo de Quebec y Canadá un ejemplo riquísimo en experiencias y sobre todo en enseñanzas para los de países con problemas similares saben ustedes dos referéndums en Quebec 1980 una mayoría digamos no muy grande pero solvente en contra de una confusa propuesta en sentido soberanista por parte del gobierno quebequés y un segundo referéndum en 1995 con una pregunta todavía algo confusa pero mucho más clara que la de 1980 en la que por escasamente 4.000 votos venció el no es decir Quebec y Canadá se vieron ante el precipicio de la hipotética o de la posible independencia de Quebec los soberanistas en aquel momento bueno creyeron en España sabemos y sobre todo algunos saben mucho de dulces derrotas los soberanistas consideraron que era una dulce derrota y que la independencia les esperaba a la vuelta de la esquina quien ha experimentado dulces derrotas sabe que luego la recuperación de la victoria es un largo trayecto en el desierto y ese está siendo el trayecto de los soberanistas aunque en este momento el partido quebequés esté en el poder en estos momentos el partido quebequés está en el poder por una fundamentalmente por una cuestión de alternancia política después de más de casi 12 años de los liberales en el poder en la provincia de Quebec el partido liberal estaba acosado por casos de corrupción estaba absolutamente agotado y el partido quebequés venció en las elecciones pero ante un partido liberal tan maltrecho sólo le obtuvo una diferencia de cuatro escaños y menos de un 2% de diferencia de votos con una tercera alternativa los quebequeses llevan ya bastantes elecciones buscando a ciegas una tercera alternativa no dura más que una elección porque acaba siempre en desastre acabó Mario Dimón y ahora la ADQ también anda con problemas pero es evidente que una parte importante del electorado quebequés está buscando una alternativa diferente a la confrontación liberales soberanistas del partido quebequés y en estos momentos en estos momentos ni entre los electores del partido quebequés hay una mayoría que pida un tercer referéndum en concreto en el manifesto en el programa electoral del partido quebequés en las últimas elecciones provinciales no había ninguna mención no había ninguna propuesta de celebración de referéndum hay una comentarista política quebequesa francófona pero que escribe tanto en medios francófonos de quebeques como sobre todo en el toronto star chantal e ver que me gusta citarla porque en un artículo en el toronto star en el que decía en quebeque el soberanismo sigue el camino de la iglesia expresa una persona que conoce profundamente el soberanismo quebequés expresa analiza que está pasando que ha pasado en quebeque y hay dos artículos pero el primero de ellos el que acabo de citar viene a contar muy resumidamente viene a decir bueno de la misma forma que en los años 60 en quebeque se produjo la revolución tranquila o eso que se llamó la revolución tranquila significó que de repente los quebequeses abandonaban las iglesias abandonaban a sus obispos etcétera y se transformaba la sociedad una sociedad profundamente religiosa hasta esos momentos en una sociedad laica algo similar está ocurriendo dice en las iglesias soberanistas en las que sus obispos y obispas están viendo como las iglesias se vacían y sus feligreses desaparecen y dice pero cuidado el abandonar una confesión no significa que se adopte otra y mucho menos de la noche a la mañana de la misma forma que si se pregunta a los quebequeses o en las encuestas dos de cada tres quebequeses francófonos se declaran católicos pero solo practican en tres ocasiones en su vida en el bautismo en el matrimonio y en el funeral de la misma forma en las iglesias soberanistas cuando en las los aquellos que se declaran soberanistas que son también dos de cada tres francófonos más o menos solo practican el día de la fe nacional pero eso no quiere decir que hayan abandonado esa fe para adoptar otra lo que pasa que la mantienen larvada no activa y no tienen ningún problema en votar de forma muy importante a partidos no soberanistas qué es lo que ha pasado en Canadá para que esto para que este proceso se produzca de esta forma cuando hace menos de 20 años estábamos en un 50% prácticamente con un 90 y tantos por ciento de participación en el referéndum estamos hablando de cosas muy serias más de un 90% de participación y prácticamente un 50% favorable a la soberanía lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido dice Chantal Ebert en otro artículo y alguna otra cosa que voy a referir lo que ha ocurrido es que el federalismo canadiense el federalismo canadiense ha sabido evolucionar ¿por qué en 1995 se produce la excitación que se produce en Quebec que justifica ese voto tan mayoritario? porque se había producido sobre la base del conflicto constitucional en torno a la patriación de la constitución en 1982 que es el origen del conflicto Quebec considera mayoritariamente que la constitución la patriación de la constitución desde Westminster a Ottawa es decir la aprobación de una constitución estrictamente canadiense debe exigir la aceptación de Quebec Quebec tendría a su juicio que tener derecho de voto porque hay dos naciones fundadoras de Canadá que son la francófona y la anglófona y necesita el consenso de ambas y el federalismo canadiense responde diciendo que no que necesita el apoyo de la mayoría de las provincias pero ninguna tampoco Quebec tiene derecho de veto y hay un pronunciamiento un dictamen dos dictámenes pero uno en concreto sobre el veto de Quebec del Tribunal Supremo de Canadá en el que da la razón al gobierno federal por tanto sobre ese magma de malestar por el proceso de patriación de la constitución se produce un hecho muy significativo el intento de lo que ahí se llama acomodar constitucionalmente a Quebec es decir dar solución al problema creado con la patriación de la constitución en 1982 se acaba en un fracaso muy frustrante primero el acuerdo del lago Mitch y después el acuerdo de Charlotte Town el acuerdo del lago Mitch que era donde realmente se intenta incorporar Quebec como nación distinta como sociedad distinta en Canadá etcétera etcétera dar más o menos satisfacción a las demandas del soberanismo quebeques es rechazado por la mayoría de las restantes provincias y y se intenta un segundo acuerdo más descafinado el de Charlotte Town que incluso Quebec rechaza por tanto una profunda frustración en Quebec porque entienden que Canadá no quiere hacer el esfuerzo necesario al rechazar un acuerdo que se había logrado con el gobierno federal y con los gobiernos de la mayoría de las provincias no quiere hacer ningún esfuerzo para acomodar suficientemente a Quebec como se ha desactivado hay muchos elementos para ver cómo se ha desactivado esta cuestión pero ha habido cuestiones de muy diferente tipo el que resalta Chantal Hébert en un segundo artículo en el que dice los enemigos del lago Mitz ganaron la batalla pero perdieron la guerra pone de relieve que con el partido que más había batallado contra el acuerdo del lago Mitz el partido liberal con ese partido en el gobierno federal sin embargo el federalismo canadiense tiene una evolución en el sentido indicado por el acuerdo del lago Mitz junto a ello por tanto dice las transferencias de poderes a las provincias se produce con un gobierno liberal que se había opuesto al acuerdo del lago Mitz se produce una desactivación muy importante y sobre todo junto a ello ocurren otros dos elementos uno puramente simbólico que los soberanistas quebequeses suelen quitar importancia al significado que tiene cuando se plantea precisamente para coger a la contra a los dos partidos mayoritarios federales para que se enfrenten entre ellos el bloque que es la firma o la digamos la forma en que los soberanistas se presentan a las elecciones federales presenta en la cámara de los comunes en el parlamento federal una propuesta de reconocimiento de quebeck como nación cree que eso va a provocar un enfrentamiento entre los liberales y los conservadores y el primer ministro conservador muy oportunista por otra parte no digo por este caso sino en general Harper decide aceptar la moción pero matizándola y la cámara de los comunes vota muy mayoritariamente muy mayoritariamente rechaza la propuesta del bloc quebecois pero acepta muy mayoritariamente la modificación que han propuesto de común acuerdo conservadores y liberales reconociendo que los quebequeses y quebequesas en la versión francesa evidentemente en la inglesa no hay esa diferenciación los quebequeses y las quebequesas forman una nación dentro de un Canadá unido es decir no quebeque porque significa implícitamente el reconocimiento de que quebeque es también no solo Canadá es una sociedad compleja sino también quebeque es una sociedad compleja en la que hay personas que tienen diferentes sentimientos de identidad nacional no solo los sinuit sino también otra gente y por tanto todo ese conjunto de cosas ha permitido que lleguemos a la situación actual cuando ahora nos encontramos en un momento en el que precisamente el gobierno de Harper que ya parece que él al menos puede estar en las últimas como líder del partido conservador puede tratar de utilizar precisamente para relanzar su imagen instrumentalmente una cuestión que puede volver a crear ampollas en Quebec que es el ataque a la ley 99 aquella que respondió con la que la asamblea nacional de Quebec respondió a la ley de claridad diciendo que bueno que Quebec tiene derecho a autodeterminarse etcétera etcétera con la mayoría simple de su electorado etcétera estos dos ejemplos que a mí me parecen muy ricos y tienen por supuesto muchos más elementos nos enseñan nos enseñan una cuestión sólo desde la solidez y el equilibrio que puede permitir no garantiza necesariamente pero puede permitir una articulación federal del Estado se puede afrontar con solidez el reto de ruptura soberanista por parte de nacionalismos en distintos territorios se pone de manifiesto en el ejemplo en negativo en el ejemplo de la home rule para Irlanda y el fracaso de ese proceso en Gran Bretaña y se pone de manifiesto en sentido positivo en el caso de Canadá a mi juicio porque lo que se manifiesta en la sensación de la gente es que si no es si el federalismo no ofrece necesariamente lo que ellos desearían políticamente sí garantiza una situación suficientemente satisfactoria como para no arriesgarse o como para no aventurarse a determinados caminos de riesgo y ese equilibrio ese equilibrio es el que creo que se ha demostrado en esta experiencia por tanto frente a la pregunta de o frente a la afirmación de que bueno para qué plantear una solución en términos federales si eso no va a satisfacer a los nacionalistas y por tanto no va a solucionar el problema que tenemos entre manos creo que el federalismo no debe ser una opción para satisfacer a los nacionalistas sino una opción para resolver el problema del país en condiciones suficientemente sólidas y equilibradas como para permitir afrontar con solidez un reto de ese tipo y además da la casualidad de que bueno quería terminar pero ya me estoy estoy en el límite del tiempo creo por tanto no del que me habían dicho inicialmente pero bueno con un poco de flexibilidad acabo ya termino y se suele decir me voy a limitar a dos cositas se suele decir bueno y además en Euskadi esto del federalismo si aquí entre el concierto los nacionalistas el plan Ibarretxe etcétera esto de federalismo estamos aquí en otro terreno de juego discrepo discrepo de esa interpretación una primera cuestión resultados digo a los políticos les suele interesar mucho qué posibilidad de acogida puede tener en el electorado una opción determinada los resultados de las series del Euskobarómetro ponen de relieve con altibajos pero demostrando que son dos vasos comunicantes en gran medida que hay una importante franja del electorado superior al 30% que lo que desea es una evolución en términos federales está muy claro que cuando se responde en esos términos nos podemos encontrar dentro de las respuestas cosas muy variadas es decir cuando una persona u otra hablan de federalismo pueden no estar hablando de lo mismo pero si están hablando de una cosa común creo yo están hablando de una evolución profundizadora o resolutoria de los problemas de la autonomía que se han puesto de manifiesto hasta el momento un treinta y tantos por ciento en la última entrega de la serie bueno no tengo la última tengo la anteúltima porque no podía descargar la última que se suma a otro más del 30% de personas que están satisfechas con el estatuto de autonomía es decir nos estamos moviendo en una franja de más del 60% del electorado es decir eso de que en Euskadi la propuesta federal no tiene ningún sentido bueno cuando menos cuando menos parece que tiene un sentido electoral cuando menos parece que los ciudadanos sí creen que tiene un sentido y creo que en esa propuesta se puede sumar claramente a los autonomistas en la serie se demuestra que cuando sube mucho la satisfacción con el estatuto de autonomía bajan mucho más o menos en la misma proporción los que propugnan un sistema federal y a la inversa por tanto primera cuestión electoral segunda cuestión creo que es la única opción que permitiría impedir estar obligado o estar impuesto por la agenda del nacionalismo el tener una opción en sentido federal creo que es lo único y eso se ha demostrado en el caso quebequés yo creo que se ha demostrado que el discurso federal es un discurso muy potente que puede hacer frente y que puede poner en duda a mucha gente frente a la opción soberanista incluso a gente que en principio le gustaría que quebequ fuese un país independiente y en ese sentido creo que es la única opción política que permite una autonomía política en este terreno no en otros frente a la imposición de la agenda por parte del nacionalismo que es lo que viene ocurriendo en estos 35 años en Euskadi por tanto simplemente acabar con recordar el peligro del síndrome de Walter Long y recordar que en todo caso yo suelo ser escéptico ante la posibilidad de que se sepa resolver adecuadamente los problemas que tenemos ante nosotros Walter Batesworth escribió en la constitución inglesa que ninguna política es capaz de extraer de una nación más de lo que hay en esa nación desde luego en este reto como en tantos otros el país tanto España como Euskadi van a demostrar de que son capaces que hay dentro de sí y si son si tienen capacidad de resolver las cosas o si por el contrario nos situamos ante un grave riesgo de crisis institucional y política muy seria muchas gracias 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 Alberto gracias Alberto bueno tengo unas cuantas preguntas no nos va a dar tiempo a hacer todas y a contestar todas en el margen que tenemos así que voy a intentar agruparlas y empezaré por una algunas que son casi preguntas afirmación y algunas casi contestadas porque Rafa Iturriaga dice que el artículo 2 de la constitución plantea los principios federales dice unidad autonomía solidaridad en consecuencia España no sería federal solo de resultado sino también dice de diseño ahora bien ya es donde hace la pregunta pero yo creo que también esconde una afirmación ¿hay federalistas en España reclamando reformas? o solo nacionalistas estrictamente anti españoles otra ligada a esto es aquella que dice cree que esta propuesta federalista puede satisfacer a los nacionalistas históricamente insaciables de alguna manera estaba contestada al inicio cuando se decía que esta no era una propuesta para contentar nacionalistas sino para dar respuesta a los problemas que tenemos en las sociedades que componen este este país pero a partir de ahí voy a una serie de cuestiones que creo interesantes para ir a lo concreto también porque el modelo federal intenta como decía resolver algunos de los problemas que el desarrollo del modelo autonómico ha puesto en evidencia y los problemas que podemos tener concretos son cómo reconocer las singularidades que existen en España el modelo de financiación que parece que en este momento ha dejado insatisfecho a todas las comunidades no conozco una sola comunidad que no esté protestando por el modelo de financiación el tema competencial y el blindaje de las competencias para que efectivamente a través de legislación básica o a veces de decretos el gobierno del estado no pase por encima e invada las competencias de las comunidades hay una reclamación desde las comunidades de la presencia en Europa cuando la competencia de una materia es de la comunidad y sobre eso se discuta en los ámbitos europeos cómo participa esa comunidad allí algunos plantean asuntos de relaciones bilaterales con el estado y también de cómo las partes participan en el todo es decir cómo las comunidades buscan la complicidad en la definición de las políticas del conjunto del país y la pregunta es todo esto que debe de resolver el modelo o que debe de dar una respuesta y que puede darse desde el modelo federal tú me dirías si se da desde el modelo federal cómo se conjuga con los principios que para nosotros deben ser básicos el de igualdad y el de solidaridad es decir cómo se conjuga una cierta simetría de la singularidad con la igualdad o un sistema de financiación con la igualdad de territorios o de ciudadanos o de ciudadanos cómo se articula la solidaridad entre comunidades y entre ciudadanos con el sistema federal es decir el sistema federal no da respuesta a los nacionalistas mejora el modelo que tenemos y da respuesta a las sociedades pero es posible conjugar principios con resolución de problemas En relación con la pregunta de Rafa Iturriaga el problema de las opciones que separan del sistema federal no son esos principios básicos sino las opciones que se realizan en el título octavo de la constitución el papel del estatuto la forma de el mapa abierto que en aquel momento era indispensable la posibilidad abierta de diferentes techos competenciales que luego se ha demostrado impracticable sustancialmente aunque también practicable cuando como excepción no todas las comunidades autónomas tienen policía autónoma y yo no he visto grandes problemas por ello pero hay otros temas financiación etc. en los que eso no puede ser pero bueno las opciones que nos separan de eso están fundamentalmente en el título octavo lo he explicado más o menos creo a qué cuestiones se remiten respecto a las otras cuestiones bueno creo que como decía Pachi alguna de ellas ya estaba contestada en la parte final de mi intervención cuando decía que bueno yo creo a la vista de lo que ha ocurrido en los países que he analizado creo que cuando menos en los momentos de crisis quizás nos debamos conformar no con satisfacer determinadas demandas sino con dar soluciones que sean una solución suficientemente aceptable aunque no plenamente satisfactoria creo que eso se ha demostrado en el ejemplo canadiense en concreto en el que precisamente se ha sabido combinar reconocimiento de la diversidad equilibrio en las soluciones a los diferentes territorios sin provocar grandes desigualdades lo que no significa igualdad extrema y estricta en todos los elementos porque la propia esencia del sistema federal es combinar igualdad con desigualdad lo que ocurre es que se debe hacer de forma equilibrada de forma equilibrada y en ese sentido creo que lo que debe afrontarse para tener una solución en ese sentido y conseguir ese resultado de satisfacer suficientemente a la mayoría de una determinada sociedad con un fuerte sentimiento nacional diferenciado es afrontar realmente los problemas que están en la base normalmente tanto hemos visto en Irlanda como mayoritariamente en España se suele atender a la forma en que los nacionalistas expresan esas demandas en lugar de analizar cuáles son los fundamentos sobre los que se asientan esas demandas y yo creo que la cuestión está precisamente en afrontar los elementos que están en la base para que una sociedad tenga un sentimiento determinado y unas reclamaciones determinadas siendo conscientes que las únicas soluciones suficientemente satisfactorias no son aquellas que son expresadas por los nacionalistas en la forma en que estos las expresan creo que aquí está la clave y creo que cuando en Quebec se ha tenido éxito con esas políticas ha sido cuando se ha afrontado en esos términos con una clase política profundamente enraizada en Quebec se han afrontado los problemas reales que están en la base pero no necesariamente esos problemas tienen como única expresión la forma en que los nacionalistas la expresan yo creo que ahí está la clave del éxito o del fracaso y junto a ello junto a ello yo creo que en todos estos países y también en el nuestro se ha demostrado que tratar de dar solución a esas demandas tal y como las nacionalistas las expresan es una vía sin fin nunca nunca es una solución frente a lo que pretenden quienes así lo afrontan pensando que bueno ya hemos llegado a un acuerdo por tanto ya nos podemos olvidar del asunto eso yo creo que la historia no solo en este país en todos con situaciones similares lo demuestra por tanto creo que solo hay esa opción o ese es el reto aunque muchas veces la solución pueda ser relativamente altamente insatisfactoria o altamente insatisfactoria de forma relativa en el sentido de que tienes que estar moviéndote en un equilibrio continuo pero eso es la política bien otro bloque de preguntas tiene mucho que ver con lo que acabas de expresar tú de las expresiones de cómo expresan las reivindicaciones los nacionalistas porque hablan de cómo por ejemplo cómo se puede presentar el federalismo suficientemente diferenciado de los nacionalistas independentistas para que ahí en este caso dice para que la derecha extrema no lo utilice como estandarte para abanderar ellos la España una o unida o si crees que el federalismo puede vincular a la juventud progresista o al socialismo como el independentismo vincula a la nacionalista o el españolismo de bandera entre comillas vincula a la juventud conservadora y si esto al final da igual la respuesta que demos federalista autonomista si no es esa envidia tan propagada de los españoles que hace imposible cualquier sistema porque va a haber problemas entre municipios provincias comunidades pero esto en el fondo yo creo que está expresando de alguna forma cómo hacemos más atractivo el modelo federal cómo hacemos más atractivo el federalismo porque en esa expresión de las reivindicaciones nacionalistas muchas veces aunque como tú dices los datos los estudios los euscobarómetros nos dicen que socialmente es mayoritaria la bueno la connivencia con un sistema autonómico federal ellos nos ganan muchas veces para entenderlo los nacionalistas ganan muchas veces el terreno de la expresión del lenguaje y de la transmisión el ejemplo más evidente el derecho a decidir claro el lanzar como reivindicación el derecho a decidir es muy atractivo que hay más democrático que los ciudadanos derecha decidan su futuro claro cómo de alguna manera combatimos esas expresiones ese lenguaje desde desde un modelo que entiende que efectivamente el derecho a decidir no es más que el eufemismo o el caballo de Troya donde los nacionalistas ocultan la reivindicación de la autodeterminación y la independencia pero ahí estamos pidiendo también cómo expresar mejor o por lo menos expresar tan bien como los nacionalistas nuestros modelos para hacerlo atractivo a los jóvenes o a otros en primer lugar una cuestión lo de hacer atractivo el federalismo bueno yo creo que los sistemas políticos se hacen atractivos en la práctica es decir el desarrollo práctico la experiencia práctica con un sistema determinado es lo que hará que ese sistema sea atractivo o no sea atractivo y uno de los problemas fundamentales en España con este tema es precisamente que siempre se habla de federalismo en forma ideal como una propuesta de futuro nunca como una realidad es decir yo creo que es necesario afrontar las reformas para que por la vía de las reformas la gente empiece a sentirse satisfecha con un modelo que resuelve mejor las cosas que va eludiendo problemas que en épocas anteriores se habían planteado de forma muy muy dura muy problemática muy compleja y sobre todo con graves riesgos de confrontación política por tanto mientras sigamos hablando de federalismo no conseguiremos que sea atractivo no hay ninguna posibilidad de éxito mientras sigamos hablando simplemente de federalismo en términos puramente hipotéticos el federalismo irá ganándose su prestigio si funciona bien y si sabe dar solución a los problemas el federalismo en Suiza el federalismo en Canadá el federalismo en Alemania tiene atractivo para la gente porque ven que funciona no porque les han contado que el federalismo es por tanto mientras nos movamos en ese terreno mientras no se rompa mientras no se abra la vía a la reforma del sistema a dar soluciones más adecuadas antes planteabas el tema de la financiación como compaginar yo creo que muchos sistemas federales ponen de manifiesto que hay unos equilibrios en todos hay en todos hay confrontación una colega estadounidense titula un libro relativamente reciente estuvo hace dos años o tres en Bilbao aquí traduciríamos como el federalismo y la socatira interna el federalismo es socatira permanente y aquí dramatizamos por parte de todos unos porque sacan mucho rendimiento otros por lo que sea dramatizamos la tirantez y el continuo juego de socatira que lleva implícito un sistema de autonomías territoriales en Canadá hay un debate muy importante sobre el tema fiscal porque ayuda la casualidad de que los impuestos sobre los hidrocarburos son impuestos provinciales y da la casualidad de que en una de las provincias en Alberta tienen mucho petróleo y Alberta es riquísima y claro y se queda con ese dinero porque es un impuesto provincial y sobre eso hay importantes debates es decir el federalismo ningún sistema federal es un sistema de paz perpetua de mar en calma lo único que tienen mecanismos que canalizan los conflictos políticos y les dan soluciones la mayor parte de las veces suficientemente adecuadas y así se gana un prestigio el sistema político yo veo muy difícil salvo que salga de repente algún político que sea capaz de ilusionar con puros proyectos hipotéticos yo veo muy difícil ilusionar sino es andando el camino práctico del federalismo y la segunda cuestión se me ha ido planteaba al final así lo del derecho a decidir y demás bueno el derecho a decidir hay que reconocer que es uno de los mayores éxitos de marketing político que yo conozco en los últimos tiempos ¿por qué? porque los ciudadanos entienden claramente qué quiere decir tiene un problema que entienden algo que no tiene nada que ver con la realidad pero lo entienden clarísimamente y además es algo que gusta ¿a quién no le va a gustar tener derecho a decidir? es muy difícil luchar contra eso salvo con la fuerza de los argumentos lo que pasa que los argumentos son exigen mucho más tiempo y mucho más esfuerzo que acuñar una frase o bueno acuñarla igual costó mucho pero que repetir una frase tan sabiamente acuñada como derecho a decidir hay una anécdota muy dicho así al paso recientemente vino a a Barcelona y también estuvo en Bilbao un colega quebequés politólogo muy prosoberanista Alán Gañón y le entrevistaron le hicieron una pequeña entrevista yo tengo buena relación con él le hicieron una una pequeña entrevista en la edición de Cataluña del país en la edición de Cataluña del país el titular era algo sobre el derecho a decidir no me acuerdo exactamente pero derecho a decidir expresamente puesto entre comillas y a mí me sorprendió Alán Gañón por muy soberanista que sea hablando de derecho a decidir en el texto en el cuerpo de la entrevista en ningún sitio ponía en su boca derecho a decidir y sin embargo el periodista lo había puesto en el título entrecomillado es decir como cita literal claro la batalla está perdida cuando pasa eso con un periodista es que y frente a eso solo hay la posibilidad de argumentar es decir bueno primera cuestión en ninguna democracia del mundo existe el derecho a decidir como aquí se plantea claro podemos llegar a una conclusión un año mis alumnos un año que di clases en periodismo hace muchos pero en los últimos años no daba y un año tuve que dar porque una compañera había dado a luz tuve que dar un año en periodismo y los que se estaban preparando para periodistas estaban estudiando para periodistas un día claro derecho constitucional como asignatura pues no no entra de entrada no es una buena carta de presentación especialmente en el grupo de euskera que era donde era donde yo estaba dando clases y un día dijeron bueno pero la constitución española no es democrática bueno queréis que debatamos sobre la constitución y sobre si es democrática o no es democrática vale vale pues bueno el próximo jueves debatimos sobre la constitución española y si es democrática o no es democrática empezaron afirmando que la constitución española no era democrática ¿por qué no es democrática? porque no reconoce el derecho a autodeterminación fuimos haciendo un recorrido por todas las constituciones democráticas y en ninguna existía el derecho a autodeterminación y entonces llegamos a la conclusión de que en el mundo no había ninguna constitución democrática y dije bueno eso ya me tranquiliza la constitución española no es democrática pero en el mundo no hay ninguna constitución democrática bueno no es un mal no es muy buen inicio pero tampoco es muy malo bueno corremos ese riesgo pero eso hace falta hace falta entrar en la argumentación ninguna constitución democrática del mundo reconoce el derecho a decidir tal y como se expresa expresión clarísima clarísima el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la secesión de Quebec donde claramente porque hay que reconocer por qué citamos tanto ese dictamen del Tribunal Supremo de Canadá porque es el que rompe el paradigma tradicional de los sistemas federales que está representado nada menos que por la guerra civil norteamericana cuando Lincoln dice los estados del sur no tienen derecho a separarse y ellos dicen bueno pero ese es un derecho implícito en la constitución porque nosotros nos incorporamos a la unión voluntariamente por tanto si nos incorporamos voluntariamente aunque la constitución no diga nada podremos salirnos voluntariamente y Lincoln dice no una cuestión de tanta importancia no puede estar implícita en la constitución una cuestión de tanta importancia o está expresamente prevista en la constitución o no es posible y el tribunal supremo de canadá mantiene la misma posición y dice la constitución de canadá no admite el derecho de secesión de quebec solo reformando expresamente la constitución solo reformando la constitución para que expresamente incorpore el derecho de quebec a secesionarse solo entonces será constitucionalmente posible aunque la constitución de canadá no diga nada sobre el asunto por tanto y el derecho internacional tampoco reconoce el derecho a autodeterminación salvo las situaciones coloniales o lo que se llama la remedial secesión es decir caso Kósovo Kósovo es el caso más claro de remedial secesión de los últimos casi desde después de la guerra mundial desde la segunda guerra mundial y sin embargo ¿qué calvario le está le está costando a Kósovo ser reconocido por otros estados a pesar de que tiene el apoyo de Naciones Unidas un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia diciendo que su declaración de independencia no es contraria al derecho internacional una conciencia absoluta de que los serbios Milosevic hicieron barbaridades y por tanto la única opción con un enviado especial de Naciones Unidas el antiguo presidente de Finlandia que llega al final a la conclusión de decir y propone a las Naciones Unidas la única solución para Kósovo es la independencia no hay otra solución y así todo un caso tan claro y Kósovo no está en la escena internacional quiere decir que el derecho internacional por tanto frente al derecho a decidir ¿qué se puede decir? ni el derecho constitucional ni el derecho internacional pero no nos engañemos a nosotros mismos eso no quiere decir eso no quiere decir que una comunidad determinada en un sistema federal democrático no pueda manifestar su voluntad de secesionarse o no y lo que aporta frente al paradigma de la guerra civil norteamericana el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá es frente a la guerra civil bueno si la mayoría de la sociedad de un territorio de forma clara y dice un inciso que se suele eliminar especialmente por los defensores del soberanismo que dice como una expresión cualitativa o como una evaluación cualitativa una mayoría clara como evaluación cualitativa dice que quiere ser independiente eso obliga a negociar políticamente y obliga a negociar y sobre todo obliga a debatir democráticamente creo que es el gran riesgo que se corre en España al afrontar la cuestión de Cataluña no sé si me estoy desviando del tema pero creo que es importante por supuesto que las democracias constitucionales tienen como fundamento primero el principio de legalidad y solo dentro del principio de legalidad puede expresarse la democracia pero las democracias no se limitan al principio de legalidad sino que y eso también lo dice el Tribunal Supremo de Canadá las democracias deben afrontar el debate democrático que soporte la legitimidad democrática de la legalidad y eso es lo que creo que en la forma de afrontar el asunto de Cataluña se está olvidando en el sistema político español en general pero especialmente el gobierno y la mayoría de gobierno que la legalidad no puede ser la única trinchera y una trinchera insuperable la legalidad la legalidad solo será sana democráticamente si está sobre la base de la argumentación y del debate democrático si está soportada sobre una evidente base de legitimidad democrática y ese es un problema y no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos porque acabaremos mal yo quiero acabar por ahí porque hay más preguntas algunas tienen que ver con las nacionalidades históricas y son un mito otras con los derechos históricos y si no había que aprovechar esa revisión del modelo territorial para revisar también el nuestro y el peso de las diputaciones pero no nos da tiempo porque hemos concluido pero si me gustaría acabar con una última pregunta que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir tú sueles decir habitualmente eso de que no se puede contestar solo con la ley a lo que está sucediendo en Cataluña bien conviértete eres un federalista convencido conviértete en un político federalista convencido sí sí qué le dirías a la sociedad catalana hoy bueno a esa pregunta no podría no debiera responder ni podría responder es decir yo no soy capaz de ponerme en ese pellejo pero voy a responder pero sin ponerme en ese pellejo es decir no como el político federalista yo creo analizando las cosas desde fuera de la batalla política yo creo en primer lugar que habría que haber abordado las cosas de forma diferente antes pero eso ya eso ya es intocable estando donde estamos estando donde estamos yo creo que hay que afrontar dos debates y dos cosas y voy a hacer una excepción de ponerme en el pellejo político en una cosa solo yo creo que hay que afrontar dos debates primero el debate jurídico que no está nada claro no está claro del todo exige un debate que en España no se ha producido sobre todo no ya entre académicos sino en el plano político que es el debate sobre la legalidad actual que permite que no permite y en caso de que no permita un referéndum como el que se reclama qué argumentos de legitimidad a favor y en contra de aceptar una vía de esas existen creo que eso poniéndome en el pellejo del político si yo fuese político y estuviese en el gobierno intentaría que ese debate primero ese debate debe ser afrontado con seriedad es decir debe transmitirse la imagen a la sociedad catalana de que se entra en ese debate con seriedad pero yo desde luego intentaría que se dilatase lo más posible pero puede llegar a ser en un momento determinado un elemento difícilmente eludible si no funciona la segunda la segunda cuestión yo creo que solo hay una forma de tratar no tengo ninguna garantía de que eso fuese a funcionar pero de tratar de bajar la temperatura en Cataluña yo voy muy habitualmente y desde este proceso sobre esto precisamente sobre derecho a decidir etcétera he hablado en tres o cuatro ocasiones en los últimos tiempos y por tanto he puesto un poco el termómetro vosotros tenéis otro tipo de termómetros con vuestros colegas o compañeros de partido etcétera pero bueno teniendo en cuenta la temperatura que hay ahora en Cataluña yo creo que por una parte habría que abordar ese debate en serio transmitiendo seriedad al entrar en el debate y en segundo lugar habría que cambiar de terreno diciendo bueno nosotros desde luego no jugamos a esa opción esa es una cosa que sorprendía en el caso catalán que quienes no estaban o algunos de los que no estaban a favor de la independencia sin embargo estuviesen a favor del referéndum cosa que no ha ocurrido ni en Quebec ni en Escocia el referéndum sobre la independencia es un problema de quienes quieren la independencia no de quienes no lo quieren otra cosa es que no te opongas con los tanques o creas que es una opción democrática factible pero votar a favor de que haya un referéndum ahora si la mayoría tiene o si los otros tienen mayoría muy bien es una opción legítima pero no con mi voto en el segundo terreno decía habría que afrontar realmente la reforma del sistema autonómico español se dice desde Cataluña ya ninguna oferta de financiación etcétera sirve bueno eso lo dicen habría que ver habría que ver pero claro no ofertas no ofertas intentar salir al paso de lo que quieren ahora los catalanes saber cómo convencemos a más para que deje de hacer las locuras que está haciendo que sobre todo al primero que se van a llevar por delante es a él y a su partido no afrontando en serio la reforma una reforma que no me ha dado tiempo a hablar en la intervención una reforma que tiene muchas exigencias si queremos que triunfe una reforma de ese tipo el método es fundamental y en España primero ni tenemos experiencia ni tradición de reformas constitucionales en serio nos movemos entre quienes demonizan la reforma constitucional y quienes trivializan la reforma constitucional y la reforma constitucional ni se puede demonizar ni se puede trivializar es una cosa muy seria pero una cosa que muchos países se hacen con relativa otros países han llegado a una situación de bloqueo absoluto la constitución estadounidense en estos momentos es prácticamente inmodificable y la de Canadá en Canadá ya la mayoría reconoce que la constitución es inmodificable han metido tantas garantías tantas seguridades de que los territorios participen de que tal que es imposible lograr el acuerdo necesario constitucionalmente para su reforma eso se obvia por la interpretación pero otros países tienen una experiencia que ha ayudado a la clase política a saber diferenciar entre la lucha cainita política diaria y los consensos constitucionales básicos en los que se va hermanado y en los que se llega a acuerdos y sobre todo exige relativos largos procesos trabajos en lo político y en lo técnico relativamente dilatados yo creo que en eso las reformas constitucionales alemanas especialmente la de 2006 la de 2009 son un ejemplo es decir están trabajando en el plano técnico y en el plano político durante años madurando y sobre todo exige una cuestión que yo creo que es lo que paraliza en gran medida abordar la reforma constitucional exige dejar muy claro de entrada que la reforma abrir la vía a la reforma constitucional no es intentar volver a hacer una nueva constitución poniendo todo patas arriba sino que una reforma constitucional que asuma los consensos fundamentales de 1978 en España no es posible hacer otro tipo de reforma constitucional salvo por la revolución y eso se tiene que transmitir en el plano político y de esa forma ir desactivando bueno pues muchas gracias Alberto por haber estado con nosotros esta esta tarde por habernos iluminado en un asunto que no siempre está claro y por habernos dado una especie de brújula para guiarnos en este en este tema mañana toca San Sebastián y la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz creo que es a las once y media de la mañana muchas gracias a todos gracias